El tribunal estima de que la medida cautelar de la prisión preventiva debe seguirse atendiendo el sentimiento de la defensa y del diputado, se sigue manteniendo, entonces sigue cumpliendo por el diputado en el centro penitenciario de Cauquenes. Seguirá cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Cauquenes, Gary Valenzuela, imputado por el femicidio de Norma Vázquez Soto, hecho ocurrido en agosto de este año en Linares. La audiencia que se realizó este miércoles vía telemática fue seguida en Linares por familiares y cercanos a la ex carabinera protestando en el exterior del edificio de tribunales. Estamos aquí para que no le otorguen el beneficio de cumplir su prisión preventiva en una comisaría, ya que ahora se acordó que me ofrecía a la institución como asesinar a la comisaría, no se acordó que él era carabinero, no se acordó que me ofrecía a los altos mandos. Esa ley está mal hecha, tiene que cambiar, ¿por qué tanto beneficio para los oficiales? Tiene que haber una igualdad, las leyes deben cambiar. Vía telemática, el juzgado de garantías de esta ciudad no acogió la solicitud de un abogado ajeno a la defensa particular del imputado, ex subteniente de carabineros, de querer trasladarlo a un cuartel de la policía uniformada. Mi representado no tiene ninguna voluntad de cambiar el lugar donde está cumpliendo su prisión preventiva, entiendo yo, y vamos a invitar a su señoría si gusta que le consulte si él estima conveniente cambiarse. Ahora, las motivaciones que haya tenido ese abogado, ese tercero, ajeno a este juicio, para interponer ese recurso de amparo, nosotros no las conocemos. Nosotros como Ministerio Público solamente solicitamos al tribunal que se mantuviera el cumplimiento de la medida cautelar de privación de libertad en los términos en que fue decretada originalmente. La familia de Norma Vázquez reiteró que esperan que la justicia haga pagar al imputado por femicidio con la pena máxima, cadena perpetua. El imputado, en la audiencia, también declaró. Me someto a lo que se llama el tribunal y mis abogados defensores. Segundo, en ningún momento he querido buscar conveniencia en el estado de prisión preventiva para ayudar a mi traslado al centro de detención de carabineros. También aprovecho de agradecer al abogado que fue realizado ese recurso de protección mediante, a mi favor, mediante los tribunales. Este delincuente quiere privilegio. ¿Cómo se le va a dar si mató a una niña? ¿Cuál de mente? ¿Cómo no se van a dar cuenta la justicia? Esa es la impotencia como madre. ¿No se dan cuenta el sufrimiento que yo tengo como madre? ¿Que yo ya no quiero vivir? Este delincuente me quitó a mi hija lo más apreciado que tenía. Destruyó una familia. ¿Por qué no se da cuenta? Resolución del Tribunal de Garantía de Linares que mantiene a Gary Valenzuela entonces en la cárcel de Cauquenes y en espera del término de la investigación y hacia el juicio oral.